En este día especial, nos damos la oportunidad de centrar en el corazón la convicción de recuperarte, recuperar tu juventud, recuperar tu esencia y sentir que las aguas de oro te esperan. Nuestro estómago nos dice que nos espera un banquete y nuestros caminos nos hablan de una bendición poderosa. Se aligeran nuestros pies ante nuestro hermoso pasillo de oro y nos damos el gran regalo de sentir como nuestro corazón está despejándose en este día de la oscuridad que dejaron ocultas deidades, espectros que en sincronía con el tiempo estaban ocultos en nuestra mente y que muchas veces nuestros antecesores pudieron marcar en nuestro tiempo los cúlminos de los miedos, pues con profundo amor recibimos la esencia y la fuerza del león. Mientras que las aguas del arcángel Uriel nos dan la oportunidad de integrar nuestro corazón hacia la fuente hacia la fuente que Dios ilumina, guiándonos tras la compasión y el amor, estamos transitando en este día y permitimos que las maravillosas aguas de oro se encarguen de liberar esos viejos espectros que estaban en nuestra mente, que dominaban nuestro templo, puedes darte la oportunidad de reconsiderar y de negociar acerca de lo que son tus sueños en este día, lo que en convicción tienes, lo que jamás abandonaste, y te das la oportunidad de interpretar en tu camino, la conciencia viva, tu conciencia limpia, permitiendo que el tesoro de oro se mezcle en este momento en tu corazón, y descubres que tras tu libre albedrío comienza a fluir una gran bendición, observas tu mundo próspero y estás expresando a través de Dios, y a medida que vas expresando a través de Dios, más estás derrocando y renunciando a marañas oscuras que estaban sumergidas en tu mente, y mientras más expresas tu prosperidad, te das la oportunidad y la convención de saber que esas aguas doradas te invitan a navegar en ellas, y sentimos la melodía de los cielos que nos guían a centrar en nuestra tierra la bendición poderosa de lo que fue en fuentes mágicas nos abrazan, nos podemos dar el regalo inmenso de bendecir este camino en nuestro interior, Señor, he modificado mi forma de ver la vida, y eso es un gran regalo, ante ello le doy las gracias, esa modificación puede que haya sacado tantos escudos que me impedían ver a Dios, eso lo he modificado, y me estoy dando la oportunidad de sentir que puedo recibir el sol directo dentro de mi corazón, porque siento la fuerza del león que me construye a ser un mejor ser humano, en este día mágico, nuestra visión está dotada de esta conciencia poderosa que hemos ganado, y que nos da la oportunidad de sentir que somos antorchas ante nuestras raíces, y que esas antorchas humanas, hoy están abriendo una puerta, hoy están sintiendo esa puerta de luz que todos han construido, hoy te invito de igual forma a cerrar la puerta de tu pasado, a tan solo alimentarte de las bondades y recobrarte con fuerzas, respira profundamente el aliento que te genera el alba, y disfruta este amanecer lleno de luz y bendiciones, hoy bendigo tu día, hoy bendigo mi día, hoy bendigo nuestros días, porque en el hermoso espacio de Uriel, estamos navegando, y su amor nos guía a esa fuerza majestuosa que hemos estado entorchando. Muy buenos días.